Buenas noches, vamos a leer 1 Corintios capítulo 3 versos 1 al 3 Traigo la versión Dios habla hoy y dice Yo hermano no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo Les di una enseñanza sencilla igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido porque ustedes todavía no podían dirigir la comida fuerte y ni siquiera ahora pueden dirigirla Fíjense lo que dice en el siguiente verso Dice porque todavía son débiles mientras haya entre ustedes envidias Discordias, ¿qué es una discordia? Una diferencia, un desacuerdo Desacuerdos, pues discordia es desacuerdo fuerte Porque digo, no tenemos que estar de acuerdo en todo pero ya cuando sube de todo entonces ya llega a ser discordia Dice es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos dice O sea, dice la Biblia que nosotros ya no somos del mundo aunque estamos en el mundo Que fuimos rescatados ¿de qué? De la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres Entonces ya no debemos de dejarnos llevar por estos Dice aquí criterios humanos ¿Qué es un criterio? Una forma de pensar Está hablando de pensamientos puramente humanos, puramente carnos ¿A dónde nos están llevando estos pensamientos humanos y carnales? Hay gente que se considera caballos Y ya están poniéndose ¿Cómo se llama? No sé si han visto en las noticias Se ponen prótesis y todo Porque ya se sienten caballos, se sienten perros, se sienten no sé qué Y lo que antes consideramos como una enfermedad mental Ahora lo estaban aplaudiendo y lo están promoviendo Y son criterios humanos De hecho en Romanos 12.2 En la versión que Dios habla hoy Dice que ya no sigamos los criterios de este mundo Que nosotros nos dejamos llevar por un criterio totalmente diferente Nosotros ya no vivimos O no debemos de vivir Como vive la gente de afuera Fíjate Corregir No debemos de vivir como los niños Porque la verdad es que Pues sigue habiendo Cosas en nuestras vidas que no deberían de estar Ok Galatas 4.1 Esta cita es muy interesante Galatas 4.1 dice Que en tanto que el heredero es niño En nada difiere o no tiene ninguna diferencia Con el esclavo ¿Sí? ¿Qué es un heredero? El que es dueño de una herencia Y dice la Biblia que en Cristo somos coherederos Juntamente con Cristo ¿No? Y somos herederos y coherederos de De todo Pero dice la Biblia En tanto que el heredero O sea Está hablando de nosotros En tanto que el heredero es niño No tiene diferencia Con el esclavo ¿Quién es el esclavo? El que no cree en Cristo Los de allá Que son esclavos del vino Esclavos de la droga Esclavos de sus pasiones Esclavos de un montón de cosas Ellos viven como esclavos Pero dice que nosotros Si no maduramos Aunque seamos herederos Seguimos viviendo Como esclavos De nuestras pasiones ¿Cuántos aquí siguen viviendo Esclavos de sus pasiones? Nosotros ya no debemos De vivir así Ya no nos rige eso Pero fíjate como dice En tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo Dice sino que es Señor de todos Dice Pero dice Mientras llega la madurez Está abajo Tutores y administradores ¿Qué significa eso? ¿Qué es un tutor? Es un representante Legal Por ejemplo Si un chamaco Ahorita actualmente Se murió el abuelito Y le dejó una herencia El chamaco no puede tocar la herencia Hasta que no tenga los 18 años La herencia la va a administrar Un tutor Que viene siendo un adulto Que ya tiene el conocimiento Ajá Un representante legal Un tutor o un administrador Entonces ¿Qué está hablando aquí? Que mientras tú no madures Tú no vas a poder administrar La herencia que Dios te dio ¿Captan? A veces ¿Qué quisiéramos tener? Bueno Dios ya nos dio todo Y decimos ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué me falta el otro? ¿Y por qué no veo este? ¿Por qué no veo el otro? Porque nos hemos madurado Porque seguimos Seguimos viviendo como esclavos Y entonces Alguien más Está administrando lo que es tuyo Ese alguien más Va a dejar de administrar Lo que es tuyo El día que tú Madures Cuando tú madures Entonces ¿Qué es un maduro? Fíjate Una persona madura Es una persona Responsable De sus actos Y de sus acciones Entonces Mientras tú no seas Responsable No eres adulto ¿Cuántos responsables Hay aquí? ¿Y cuántos irresponsables Sabemos? Ahora Lo interesante aquí es que La bendición de Dios Está Sí, muy fea La palabra condicionada Pero sí De alguna manera Está Atada A tu madurez espiritual Por ejemplo Segunda de Pedro Sí Creo que Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 3 Dice Que todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la vida Ya lo hemos oído Muchas veces Nos han sido dadas Por su divino poder ¿Sí? Dice Todas las cosas ¿Qué significa la palabra Todas? Todas Todo Lo que pertenece A la vida Y también A la piedad ¿Qué pertenece A la vida? Todo lo físico Tus padres Tus hijos Tus hermanos Tu economía Tu sanidad Todo Dice Que ya te fue dado Por el poder De Dios Ahora Si ya me fue dado ¿Por qué no lo veo? Por inmaduro En esa misma cita Dice Más adelante Dice Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y la vida Nos han sido Dados Por su divino poder Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia ¿Quién fue el que te llamó? Jesucristo Entonces Mediante El conocimiento De Jesucristo Vas a tomar Y vas a adquirir ¿Por qué? Porque El conocimiento De Jesucristo Trae madurez Y cambia tu vida ¿Si o no? Dice la Biblia En Oseas No me acuerdo Si es 4, 6 o 6, 6 Porque misericordia Quiero Y no sacrificio Y Conocimiento De Dios Más que Obediencia Más que Olocalstos Perdón Más que Olocalstos ¿Por qué quiere conocimiento? Cuando tú conoces a Dios Tu vida cambia O sea Todos aquí Estamos entrando Al conocimiento de Dios Y nuestras vidas Han cambiado No han cambiado Totalmente Han cambiado Parcialmente Porque así ha sido Nuestro conocimiento De Dios Parcial y gradual En la medida Que nuestro conocimiento De Dios aumente Pues va A aumentar El cambio De nuestras vidas Dice la Biblia ¿Conocerás la verdad? Y la verdad En otra versión dice Dice A medida que vayas Conociendo la verdad Vas siendo libre ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? No hemos conocido La verdad totalmente Y todavía somos Esclavos de algunas cosas Aunque Dios Nos ha hecho libres Nosotros mismos ¿Qué dice Galatas 5.1? Estén Firmes En la libertad Con la que Cristo Les hizo libres Y no estén ¿Qué? Sujetos Ustedes mismos Al yugo De esclavitud O sea Quiere decir Que tú mismo Te vuelves Tú mismo O sea Dios te quitó Las cadenas Y tú Y vas Pónmelas Pónmelas Así estamos Aparentemente Somos masoquistas ¿Cuántos masoquistas Hay aquí? ¿Saben lo que quiere decir Masoquista? Pues masoquista Es aquel que le gusta Sufrir Eso es masoquista Entonces ¿Te gusta sufrir? Si te gusta sufrir Pues así Síguele Como estás Entonces La vida Y este La cosecha Se va a encargar De eso De darle a cada quien Lo que Sembró Entonces Para eso es Importante Madurar en Cristo ¿Por qué? Una persona madura Es una persona Bendecida por Dios Que puede Que tiene la capacidad De administrar Los bienes Que Dios le ha dado ¿Qué pasa Cuando Le das A una persona Que no tiene La capacidad De manejar Dinero Y le das El dinero ¿Qué vas con dinero? Tenemos un ejemplo Bíblico Bien Palpable ¿Se acuerdan? De El hijo Pródigo Dice la Biblia Que había un señor Que tenía Dos hijos Y el hijo menor Le dijo ¿Sabes qué? Jefe De una vez Dame lo que me Corresponde De herencia Ahora Aquí hay un ingreso ¿Quién recibe La herencia? El hijo ¿Cuánto recibe La herencia El hijo? Cuando el padre Muere ¿Qué le estaba Diciendo al papá? Pamilla Estás muerto Dame milarra Y Pamilla Estás muerto Yo me largo De aquí Y dice Que se largó De ahí Y se fue A una provincia Muy lejana Así dice la Biblia O sea Se fue a otro país ¿Y qué hizo Con el dinero? Dice Que lo desperdició Prostitutas Drogas Alcohol Y todo ¿Cuánto le duró El dinero? Nada Se lo acabó Se lo acabó De tal manera Que llegó un momento Que no tenía Ni qué comer ¿No? Y dice Dice la Biblia Que fue a trabajar Con un cuate Que tenía cerdos Sí Tenía cerdos Y dice Que ansiaba Alguien Tenía tanta hambre Que ansiaba Alimentarse De las arrobas De los cerdos O sea De la comida De los cerdos ¿Sabes Qué representan Los cerdos En la Biblia? Lo inmundo Los demonios Representan Los cerdos ¿Y de qué Se alimentan Los demonios? Del pecado Entonces Él quería Seguirse alimentando De esa Vana manera De vivir Está grueso Y despilfarró Todo lo que el padre Le había dado Al final Dice que volvió en sí Dijo Voy a llegar Voy a regresar Con el jefe Y le voy a decir Ya aunque no me conseguirás Tu hijo Pero da mi chamba Yo sé que tus chandeados Comen mejor que Comen muy bien Pero el padre Al verlo Lo recibió Lo bañó Hizo fiesta Y le restauró Su posición De hijo ¿Sí? El amor de Dios ¿Qué nos separará Ahora del amor de Dios? ¿Sabes qué es lo único? Y se los he dicho Los viejos ya lo saben Pero los nuevos no ¿Sabes lo único Que te puede separar Del amor de Dios? Tú mismo Tú mismo eres el único Pero Nada de lo que hagas Veas Te puede separar Del amor de Dios Solo tú Fíjate ¿Sabes qué? Ya me aburrí Este maná tan ligero Yo ya no quiero saber Nada de esto Ya me enfadó La palabra Vamos a darle Vuelo al hilacha Ok Hebreos Capítulo 5 Versos 11 al 14 Hebreos 5 11 al 14 Dice Acerca de esto Tenemos mucho que decir Y difícil de explicar Por cuanto se han hecho Tardos para oír ¿Qué significa Tardos para oír? Que no estás poniendo atención Si yo te digo Que fue el último Que prediqué La última vez Que prediqué A veces Ni saliendo Sabemos Porque no pusimos atención Dicen Se han hecho Tardos para oír Verso 12 Fíjate lo que dice El 12 Porque debiendo ser Ya maestros Después de tanto tiempo Tienen necesidad Que se les vuelva a enseñar Cuáles son los primeros Rudimentos De la palabra De Dios Debiendo ser maestros Ayer estábamos El bebecito El bebecito tiene 30 años Y viviendo en casa De los papás O sea Ha habido un cambio O sea De la generación mía Para atrás La gente La gente chambeaba Rápido Chambeaba pronto Desde chicos Se les enseñaba A ganarse el dinero Y a ganarse el pan No Aprendiéndose el oficio Del papá O aprendiéndose El oficio del papá O lo que sea Héctor ¿A qué edad Empezaste a trabajar? ¿Cuándo? Como a los 14 No Es que ahorita Hay chamacos Que no saben Trabajar Tienen 30 años 35 Y digo Chamacos Por decirles Pero Y se me hace Muy triste Porque Es una generación Vamos Estamos Creando Una generación De inmaduros ¿No? Les digo Estamos Porque Somos la generación Hasta arriba Tenemos que tomar La parte Que nos toca Dice Porque debiendo Ser ya maestros Después de tanto tiempo Tienen necesidad Que se las vuelven a enseñar Por eso Son los primeros Los alimentos De las palabras De Dios Y habiendo Llegado a ser Tales que tienen Necesidad de leche Y no de alimento sólido Y todo aquel Que participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para los que Por el uso Para los que Por el uso ¿Qué significa el uso? Que lo llevan a cabo Por la práctica Dice Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien y el mal Por la práctica Yo me acuerdo Que Este Yo me acuerdo En qué familia pasó Que le dice El hijo A la mamá Oye mamá Este Al rato vengo Este Voy con unos amigos O voy a ser Y al rato regreso Dice Ay mijo Por verdad que tienes Ya ni deberías de regresar Dice Ya Treinta y tantos años Dice Ok Hebreos capítulo 6 Versos Uno delante Ahí adelantito Donde estábamos Hebreos 6 Dice Por tanto Dejando ya ¿Qué significa dejando ya? Ya déjalo a un lado Dice Los rudimentos De la doctrina de Cristo ¿Qué son los rudimentos? Las bases Las primeras enseñanzas Vamos adelante A la perfección No echando otra vez Del ¿Qué significa otra vez? Que se echaron Se echaron ya al principio Pero O sea Vas a construir una casa Y echas los cimientos Los cimientos ¿Cuántas veces los echas? Una vez Pero si se echan Si no los echas La casa se viene abajo Se tienen que echar Porque ahí te va Mira Dice El fundamento Dice otra vez Del fundamento Del arrepentimiento De obras muertas De la fe en Dios De la doctrina De los bautismos Porque hay gente que dice No, ya no debemos bautizarnos Aquí está hablando Que es rudimento Y dice que no se echen Y dice que no se echen otra vez Quiere decir que en el principio Si se echaron ¿Sí? Que son bases No lo Ya se bautizó una vez No lo vas a volver a bautizar Es una sola vez ¿Sí? De la También dice También dice de la fe en Dios Y seguimos hablando De la fe en Dios ¿Por qué? Porque no hemos madurado ¿Por qué seguimos hablando De la fe en Dios? Porque no hemos madurado O sea ¿Qué gacho Que tienes Veinte años de cristiano Todavía te tengo que decir Que Dios te ama O sea ¿No tienes la seguridad Y la certeza De que Dios te ama? ¿Sí me explicó? Y hay gente así Que como que Hay que Se le tiene que estar Recordando Recordando Yo sé que no todos Pero sí hay Hay gente así Que hay que estarle recordando Y se le adoptan Los bautismos De la imposición de manos Y la revolución de los muertos Y del juicio eterno Y esto haremos Si en verdad Dios lo permite Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron del sol Don celestial Y fueron hechos Participantes del Espíritu Y así mismo Gustaron de la buena palabra De Dios Y los poderes Del siglo venidero Y recayeron Sean otra vez renovados Para arrepentimiento Crucificando De nuevo para sí mismos Al Hijo de Dios Y exponiendo De la victima Entonces ¿De qué está hablando En general De alguien Que conoció a Cristo Que creció En la doctrina de Cristo Que tomó los fundamentos Y se hizo a un lado Y dicen No puedes volver A crucificar a Jesucristo No puedes volver A echar otra vez Mano de los fundamentos O sea Está hablando De alguien Que casi Casi apostató Primera de Primera de Corintios 14 20 Primera de Corintios 14 20 Dice Hermanos No sean niños En el modo De pensar ¿Qué significa No sean niños En el modo De pensar? Que sean maduros A mí una vez La verdad No sé si me dieron Ganas de reír Llorar O qué Una vez Cuando estábamos En otra iglesia En otro auditorio Llegó una hermana A la oficina Y me dice Pastor Estoy muy sentida Con el hermano Fulano Porque Es que me vio feo Yo dije Pues es que así Ve Así que Nosotros Así ve ¿No? O a veces Me han dicho Ay que gacho No me saludo La verdad Es que yo soy bien distraído No me agarras En la calle Es que ni te vi ¿Sí me explico? Y nosotros Nos hacemos Suposiciones No, el gacho No me quiso ¿Qué gacho? No me quiso saludar Ya no me quiere ¿Sí? Pero Por eso dice Sean maduros Mi esposa Hablaba el domingo De justificar A los demás No, pues A lo mejor No me vio Me vio feo Pues No, pues a lo mejor Este No sé Este Necesita lentes Y ya no foca bien Y por eso te ve así ¿No? Entonces Justificamos Dice Hermanos No sean niños En el modo de pensar Sino Sean niños ¿En qué? En la malicia Pero maduros En la manera De pensar Niños en la malicia O sea No sean maliciosos Maduros En la manera De pensar ¿Sí? Ok Voy a terminar Con Hebreos 12 12 12 En adelante Me quedan Como 5 minutos Dice Por lo cual Levanten las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Y hagan sendas Derechas Para vuestros pies Para que lo cojo No se salga del camino Sino que sea Sanado Ok Fíjate Aquí hay algo interesante Está hablando Una persona Que necesita sanidad ¿Quién es? Una persona enferma Entonces Una persona enferma Quiere decir Que ha estado Caminando por un camino Incorrecto Inadecuado Entonces dice Cuando entras al camino ¿Quién es el camino? Jesús dijo Yo he hecho el camino La verdad De la vida Cuando entras al camino Entra la sanidad Amén Nosotros somos Yo Bueno Lo voy a decir Fuimos a una Una plática A unas pláticas El Que fue el sábado ¿Verdad? El sábado La mañana Con este Andrés Speaker Y Yo traía a mi Es que no te hagan entrar Si no traes el Yo le digo El bozal Entonces Yo me compro Un transparente De esos que están así Para decir Puedo respirar Y con el otro No puedo Me desespera No puedo respirar Y se me acerca un pastor Y me dice ¿Sabes que ese cubrebocas No te funciona? Y yo ¿Y qué me ves muy preocupado? No La verdad no Digo Mira Digo ¿Sabes cuántos Decesos hemos tenido Por esa enfermedad De la congra? ¿Cuántos? ¿Cuántos decesos Hemos tenido? Ni uno Ni uno A los que les dio Les dio Ni le Si o no Un dolorcito De cabeza O no Se les quitó El olfato Un tiempecito Pero Aquí somos sanos Por las llagas de Jesús No La Biblia dice Que somos sanos Por las llagas de Jesús Y yo le dije ¿Y sabes qué? Yo oré por ellos Impuse manos Aquí se encuera a tu distancia Nosotros si pusimos manos Los abrazamos ¿Y yo me enferme? No No Es más Mi hija Vete a la prueba Vete a la prueba Me fui a hacer la prueba Y salió negativa ¿Sí? ¿Por qué? Mi médico Es Jesús Salmos 107.20 A ver Alguien búsquela Y le dame la fuerte Salmos 107.20 Salmos Salmos Con esto voy a terminar Salmos 107.20 Envió su palabra Y lo sanó Y lo libró de su ruina Envió su palabra Nos sanó Y nos libró de la ruina Entonces su palabra Me sana Y me quita Me saca de la ruina El mundo Está en ruinas Y está enfermo Los que estamos en Cristo Somos sanos Y somos prósperos Amén Por eso termino Gracias Aplausos 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 Gracias.